¿Cómo se siente, hijita? Un poco mejor, mamá. Pero no puedo dejar de pensar en Ignacio. Le pedí que no me dejara, que no me abandonara. Mi hija, aquí va a estar muy bien. Quiero que Ignacio vuelva con nosotros, mamá. Él no puede seguir en ese lugar. ¿No? Está rodeado de gente mala. Muy mala, sobre todo esa mujer. Hija, por favor, no se agite. Esa mujer le está haciendo mucho daño a Ignacio, mamá. Hijita, cálmese. Rosario, ¿cómo está? Un poco mejor. ¿Y usted? Casi completamente restablecido. Rosario. Domingo se ha levantado de su reposo para hacerle algunas preguntas. Olegario, ¿no sería mejor esperar hasta mañana? No se entrometa a Esther. Rosario es también mi hija. Tengo derecho a opinar. La niña todavía se ve muy débil. Está bien, mamá. Creo que puedo ayudar a Domingo. Muy bien. Yo sé que es complicado. Pero necesitamos recabar la mayor cantidad de información posible. Entiendo. Necesito saber si está en condiciones de indicarnos el lugar exacto en donde viven los pincheiros. Creo que sí. Sé cómo encontrarlos. ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si no nos quieren dominar? ¿Qué más nos da si no 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 nos da ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la hora de partir. Se ve... realmente hermosa, Trinidad. Gracias. Antes de que parta, me gustaría hacer un brindis con usted. Por este grato encuentro. Bueno... Hace tiempo que quería estar a zonas con usted. Disculpe, pero me tengo que ir. Usted me gusta mucho, Trinidad. Martín, ¿qué está haciendo con esa mujer? ¡Por Dios, Matilde! ¿Cómo puede decir una cosa así, hija? No puedo estar hablando en serio, hermana. Yo no puedo seguir mintiendo. Lo que usted ha dicho es muy grave, Matilde. El hijo que usted espera... ...tiene que ser de Martín y de nadie más. Mi niña está muy re nerviosa. Padrecito, no le hagas juicio. No, Rosita. Ellos tienen que saber la verdad. Basta, Matilde. No siga. Tienen que escucharme. No tengo la certeza... ...de que el hijo que estoy esperando sea de Martín. Ay, Dios mío. Esto no puede estar pasando. Esto es sombra del demonio. Esta muchacha está poseída por el mismísimo Satanás. Haga algo, Josefina, que se calle. No me voy a callar. El padre de este hijo puede ser Miguel. El líder de los pincheiras. Respóndame. ¿Qué pretendía hacer con esta... ...con esta mujer? Yo no tengo que darles explicaciones a usted, Asunción. Déjeme explicarle. Que por mi parte no hay absolutamente nada con don Martín. ¿Qué hace usted vestida con ropa de mi hermana, señora? Me imagino que tendrá una muy buena explicación. Claro que la tengo. Aquí no hay nada que explicar. Así es que, por favor, Asunción, retírese. Usted debería estar en la laguna con su madre y su hermana y no espiándome a mí, pues. Por eso quiso que saliéramos de la casa, ¿no? Para quedarse a solas con esta mujer. Usted es un desvergonzado, Martín Ortúzar. Y usted... Usted no tiene nombre, señora. No me hable en ese tono. Buenas tardes. Pero miren quién llegó. El pobre marido engañado. ¡Cállese, Asunción! ¿Qué dijo, señorita? No le haga caso, Miguel. ¡Súrte! Martín Ortúzar quiso aprovecharse de su mujer, señor Molina. Miguel, por favor, déjeme. Esto es una calamidad. Su hija es una libertina. Yo estoy enamorada de ese hombre. Martín, tiene razón. Martín, usted simple y llanamente se desquició. Esto es demasiado terrible. Usted es una mujer casada, comprometida ante Dios. ¿Acaso no se da cuenta que el adulterio es un pecado? Martín, usted está condenada y cualquier cosa que le suceda es poco ante tamaña falta. Por favor, padre. Martín, le diga la verdad. ¿Usted ha seguido viendo a este hombre a pesar de todas las advertencias? Sí, madre. Y seguiré viéndolo porque lo amo. Martín se llega a enterarlo. No, madre. No lo diga, por favor. Es capaz de cualquier locura. No me importa lo que pueda pasar. Lo único que me interesa es estar junto a Miguel. ¡No siga! Mi sobrino es un hombre bueno y generoso, pero no aceptaría algo así. Lo que usted dice es cierto. El castigo será muy duro. Y lo peor de todo, involucrará a toda su familia. ¿Qué se ha imaginado, Artuzar? A Trinidad nadie le falta el respeto. Tranquilo, amigo. Déjeme explicarle. Asunción está mintiendo. Con Trinidad solamente estábamos conversando. ¡No sea hipócrita! Su mujer tiene puesto un vestido de mi hermana. No va a preguntar por qué. No siga, Asunción. No es lo que usted se imagina. Don Martín me prestó este vestido para que yo pudiera cambiarme de ropa. Eso es todo. La pregunta es por qué, si se puede saber. Porque los imbéciles de los policías creyeron que Trinidad pertenecía a la banda de los pincheiras, pues. Me impresiona su habilidad para mentir. Son un par de descarados. Trinidad le estaba coqueteando a Martín y esa es la única verdad. ¿Es cierto eso? No. ¡Basta, Asunción! Miguel no tiene por qué seguir escuchando sus mentiras ahora. Váyase a su habitación. No pienso hacerlo. Váyase. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy empezando a perder la paciencia. Miguel, por favor, pase a mi escritorio para que conversemos. Me gustaría hablar con usted para explicarle lo que pasó. Es muy sencillo. Espero que sus palabras sean convincentes, señor. Por favor. Mejor que Martín no se entere de nada. Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Manejar la cosa en forma tal que no le causemos ningún daño a Martín. Yo lo único que quiero es estar junto a Miguel. No siga nombrando a ese bandido. Madre, estoy segura que cuando lo conozca se dará cuenta de que es un buen hombre. Quizá con el tiempo aprenda a apreciarlo. ¿Cómo puede pensar una barbaridad semejante en lo peor que me podría pasar? Yo he sido una madre ejemplar. He intentado transformarla a usted en una mujer respetable y de buen vivir. ¿Y cómo me paga? Mala hija, mala mujer. No tiene derecho a tratarme así. Escuche a su madre, Matilde. Mi niña, por favor. Escuche, Matilde. Ese hijo es de Martín y de nadie más. Martín no debe enterarse de esto. Yo no voy a seguir mintiendo. Martín tiene que saber lo que está pasando. Usted tiene el deber de proteger y defender su matrimonio y su familia. Lo demás no cuenta. Si no quiere verme muerta, haga lo que le dicen. El hijo que usted espera es de Martín Ortúzar. Quiero que todo esto quede entre nosotros. Nadie puede revelar nunca lo que Matilde acaba de decir. Lamento todo lo ocurrido, Miguel. Asunción parecía estar segura de lo que dijo. Lo que pasa es que Asunción es una mujer desesperada, pues. ¿Por qué dice eso? Todas las solteronas son así, amigo. Seguramente me vio conversando con su esposa y se imaginó lo peor, pues. Pero fue eso, nada más. Yo amo a una sola mujer. A Matilde. La amo con toda mi alma. Aunque ella... ¿Le pasa algo? Hable, Martín. A lo mejor le hace bien desahogarse. Tengo miedo de perder a mi esposa, Miguel. ¿Por qué dice eso? ¿Ella lo ama? No. Matilde no me ama. Ella... No ha podido olvidar... A mi mayor enemigo. Ella sigue enamorada del líder de los pincheros. Lo que no entiendo, hija, es qué fue lo que la hizo cambiar de opinión. Hasta el momento, usted era la más fiel aliada de su hermano. Las cosas cambiaron, mamá. Necesito ayudar a Ignacio. Nadie sabe el infierno que está viviendo con esa gente. Pero, hija, por favor, recapacite. Yo sé que usted ama con todo el alma, Ignacio. Pero entregarlo a la policía es lo mismo que querer verlo muerto. ¿Pero cómo me dice eso? Confío plenamente que mi hermano estará pronto con nosotros. Eso, si le perdonan la vida. Por supuesto que así será. Créame, créame que cualquier cosa mejora que esté en ese lugar. Lo que no entiendo, Rosario, es qué fue lo que la hizo cambiar tan radicalmente de opinión. El haber vivido con ellos. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy acompañando a mi hija, Oligario. Salga inmediatamente de aquí. Déjela descansar. Pero, Oligario... ¡Obedézcame! Usted es una mala influencia para Rosario. Sé perfectamente lo que está intentando hacer. Convencer a Rosario para que no nos muestre el escondite de Ignacio. Y eso no se lo voy a permitir. Temo por la vida de mi hijo. Demasiado tarde. Usted debió haberle dicho a Ignacio que abandonara a esa banda desde un principio, pero no lo hizo. Por eso mantengo lo que le dije. En cuanto aparezca Ignacio, usted se irá de esta casa. ¿Estás seguro de lo que me acabas de decir? Ella misma me lo enrostró. Estoy desesperado, Miguel. No quiero perder el amor de Matilde. He hecho todo lo posible para que ella se olvide de ese canalla. Pero nada ha sido suficiente. Es más... Parece que todo se vuelve en mi contra. ¿Y qué ha hecho usted para que Matilde se olvide del jefe de los Pincheira? ¿Puedo confiar en usted? Por supuesto. Me alegré mucho... Cuando la gente pensó que los Pincheira habían saqueado el emporio de los turcos. Pero no fue así. ¿Ah, no? Yo mandé que lo hicieran. Y también mandé a matar a Domingo del Solar. ¿Qué haces tan solo? Yo piensa, piensa, piensa. Siempre es bueno, piensa, ordena cabezas locas. Bueno. ¿Todo bien en bolio? Exacto. Correcto. Bueno. Bueno. ¿Tú estás así por decisión que toma? ¿Por qué deja de lado negocio con Don Ortiusar? Marwa, siempre es triste uno pierde amiga. Siempre. Shadi, ¿tú sientes a Don Ortiusar? ¿Tu amiga? Ya no sabe nada. Yo seguro que todo esté para bien. Marwa. Ahora vienen momentos difíciles para nosotras. Nosotras juntas. Fuertes. Pero eso es muy grave, Martín. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si el hermano de Matilde se muere? En estos momentos, nadie dudaría en culpar y matar a los Pincheira. Eso es lo que quiero. Que se mueran esos desgraciados de una vez por todas. No solamente se han conformado con robar y saquear, sino que también me han desprestigiado delante de todo el pueblo. Y eso no lo voy a tolerar. Primero que nada, cálmese. Estoy dispuesto a todo. Con tal de que Matilde no se vaya de mi lado. ¿Incluso a convertirse en un asesino, Martín? Sí. ¿Y usted no ha medido las consecuencias que eso puede traerle? ¿Cuáles? ¿La cárcel? ¿Por ejemplo? No, amigo mío. Nadie se atrevería a llevar a la cárcel a Martín Ortúzar. ¿Me permita darle un consejo, Martín? Lo escucho. Tal vez sería conveniente que usted escuche un poco más a su esposa. Yo me imagino que debe ser muy difícil que la mujer que uno ama esté interesada en otro hombre. ¡Jamás! Jamás permitiría que Matilde se fuera con otro hombre. Matilde va a amarme, cueste lo que cueste. Yo creo que Martín Ortúzar no gusta nada. Alguien rechace para él. Nada. Yo sabe. Pero tú no debes temer. ¿Yo no temer? Nada. Yo tiene fuerza, lucha. Tiene fuerza, sigue adelante. Fuerza. Yo siento orgullo para ti, Shadi. No digas. Sar, para hacer que tú haces se necesita coraje, se necesita valor. ¿Qué dice? Yo enfrenté a don Martín Ortúzar. Si no, yo no puede mirar ojo suyo. No puede mirar ojo hija mía. No puede. Tú mismo hombre del que yo enamoro. Ana Bajepak, Shadi. Margo, usted quiere a mí, aunque nosotras no pueda ir a Palestina. Bueno, ya vamos a la Palestina. Debemos que ser pacientes, Shadi. Me alegra que se haya aclarado este malentendido. Me sirvió mucho conversar con usted, don Martín. Se me despejaron muchas dudas. Qué lástima que no se puedan quedar a comer, pues, amigo. Es que el viaje es largo y no quiero que nos pille la noche. Pero si quieren se pueden quedar a dormir, pues. No, no, en otra oportunidad, don Martín. Muchas gracias. Antes que se vaya, me gustaría hacerle una pregunta. Diga. ¿Cómo supo que su esposa estaba en mi casa? Matilde. Amor mío. Miren quién está en la casa. Miguel y su esposa Trinidad. Fadme, ayude a guardar mercadería. Sí, yo compro fruta ahora. Yo necesito aquí. Bueno, pero no demora. No demora. No demora. Fadme, fadme usted bien. Fadme, usted bien, fadme. No preocupa, ella bien, ella bien. ¿Qué hace? Deje, deje, no toque. Ají, él salva vida para mí. No preocupe, ella bien. Dejen, vas. No quiere tener repetir, Nahim. Dejen, vas. Josep, José, no, justo para Nahim. Vuelva a casa, vuelva. Vuelva a casa. Yala, yala. Vuelva a casa, fadme. Es un placer verla, señora Matilde. Para mí también. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Es idea mía o tenemos el mismo vestido? Culpe, este es suyo. Me vi en la obligación de facilitarle un vestido suyo, Matilde. Yo le explico más tarde. ¿Cómo está, señora? Muy bien, muchas gracias. Hermosel, padre. No quiero parecer mal educado, pero si se van a ir, háganos ya. Más tarde los caminos se ponen muy peligrosos. Los pincheiras pueden aparecer en cualquier momento. Lamentablemente, mis amigos ya se iban. Les dije que se quedaran, pero no hay caso. ¿Tan pronto? Sí, es que desgraciadamente el viaje de regreso es largo. Supongo que habrá sabido que esos forajidos mentirosos acusaron a Martín delante de todo el pueblo de haber saqueado el emporio de los turcos, eso, y haber intentado matar a mi hijo Domingo. Sin duda pretendieron inculparlo, pero no lo van a lograr. Toda la gente sabe muy bien quién es verdaderamente Martín Ortusa. Gracias a Dios, todavía sigo contando con la confianza de la gente, pues. Perdón, quedé muy cansada con el paseo. Me voy a retirar. Hasta luego. A propósito, señora Matilde, ¿cómo se ha sentido? Quiero decirles su embarazo. Bien. Nuestro hijo va a crecer sano y fuerte igual que su padre, pues. Rosita, ¿me llevas una casa de té? Sí, mi niña. Permiso. Hasta luego. Bueno, los acompaño hacia afuera. Muy buen viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Vuelva pronto. Hasta luego. ¿Qué gente tan agradable? Marwa, Marwa, yo no quiere, yo no quiere fallar, familia mía. No quiere, yo llega aquí, yo recuerda, llega aquí y dice, fuera triste, atrás triste. Yo quiero vida nueva ahora, vida distinta, dulce. Este tú haces, Shadi. Si no viajamos ahora a la Palestina, no preocupa, ya hacemos. Pero Marwa, no olvides, pero Marwa, no olvides, su cabeza loca. Ese, ese sueño nuestro. Lindo. ¿Sabe cuál mi sueño, Shadi? Diga, diga para mí. ¿Yo quieres? Yo sueño familia nuestra unida. Sin división. ¿Y tú sabes de qué yo hablo? No quiere hablar, Naim. Eso duele. Pero Shadi... Marwa no quiere. Yo... Duele alma mía. Yo siente corazón mío sangre. ¿Correcto? Tranquila, Javi. Ay, Marwa, yo... Yo pide a la... Estén nosotras. Yo pide. Siempre nosotras, Marwa. Ya, tranquila. Ya se fueron sus invitados, señor Ortuzza. Suélteme. No vuelva a entrometerse en mi vida, Susión. Suélteme. No juegue conmigo. Ya he sido demasiado benevolente con usted. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tiene cara para tratar de seducir a la mujer de Miguel Molina? Eso a usted no le interesa. Pero a mi hermana sí. Me está amenazando, ¿acaso? Simplemente le estoy diciendo que si no lo tengo yo, no lo va a tener nadie. Usted es mi amante, Asunción. Y solamente mi amante. No vuelva a ser algo que pueda perjudicarme. Porque si no... No tendré compasión con usted. Ni una palabra... De lo que ocurrió en el salón a Matilde. ¿Me entendió? Yo pienso... Nosotros necesitamos agradecer para Naim todo lo que él hace. Naim no ayuda para mí. Fatme muerto ahora. ¿Él hizo? Cualquier hombre bien nacida haría. Nosotras no debe relacionar para él. No junta. A mí duele. Usted no entienda, Fatme. A mí duele ver corazón suyo lleno de odio aquí. Él ha hecho mucho daño para nosotras. Yo solo por usted. Sola por usted. No más duro con él. Cuando encontré a Cristiano Eze en nuestra casa, yo debí matar. No matar. No diga matar por ala. Fatme. ¿Usted no quiere cosas empeores? Entonces, comporte bien. Como corresponda. Si no, yo tiene que ocupar propias manos. Defender honra suya. Ají. Yo asusto a palabras suyas. Usted, familia mía. Yo tiene que cuidar. Yo tiene que defender. Si ese tipo vuelve a acercar, yo tiene que hacer algo. Tiene. Sucuto, Ají. Por favor, no hable así. Fatme, entienda. Nosotros ahora en tierra extraña. Usted relaciona a Cristiano Eze. Escuche. Escuche bien. Usted relaciona a Cristiano Eze. Todo. Todo nuestra cultura. Todo nuestro costumbre. Todo. Incluso todo nuestro fe. Desaparece. Desaparece. ¿Da cuenta? Yo sabe eso. Yo... Yo no quiere. Dolor para su corazón, Ají. Yo quiero mucho a usted, sabe. Claro. Entonces, haga caso. Haga caso. No desobedece. Yo quiero que usted entienda una vez por todas. Historia suya y Cristiano Eze. Acaba. Termina para siempre. ¿Entiende? ¿Está preocupado por su hermana, Nachito? Ella va a estar bien. En mi casa la van a atender como corresponde. La que me preocupa es Trinidad. Palomita, la hijita Trinidad. Esa de cuidar muy reía, niño. Eso espero. ¿Qué pasa? Le advertí que si no aparecía nuestra hermana, usted lo iba a pagar con su vida. Queje tranquilo, mi niño. Espere con me dejaré con su hermano mayor. ¡Váyese, Pancracio! Esto es entre él y nosotros. ¡Baje el arma, Delfín! ¿Qué cree que está haciendo hoy? Si mi hermana no hubiera aparecido, este tipo la habría pasado muy mal. ¿Dónde estaba Trinidad? Nos tenía muy preocupados. En la casa de Hortusa. ¿Qué hacía ahí? Es una larga historia. Ahora que Trinidad apareció, quiero escucharlo, Ignacio. Para decidir si se queda o se va. Si yo fuera usted, lo echaría ahora mismo. Primero lo voy a escuchar. Acompáñenme. Cuando lo vi, casi se me salió el corazón, Rosita. Mientras el patrón no se entere sus dudas, ¿va a estar de todo bien, mi niña? He estado a punto de decírselo muchas veces. No, ni lo sueñes. Hágale caso a su mamita mejor. Estoy tan enamorada de Miguel. Cuando los veo, me dan ganas de correr a sus brazos. El patrón se volvería loco si usted hace algo así. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz, Rosita? ¿Cómo le fue en el paseo, hermana? Muy bien, hermana. Solo que quedé algo cansada. Me gustaría hablar con usted a solas. Sí. Yo vuelvo más ratito, mi niña. Permiso. ¿Cómo está, Domingo? Bien, bien, muy bien. Le mando muchos saludos. En cuanto pueda, voy a ir a verlo. Quiero hablar con usted de algo muy delicado, Matilde. Dígame. Yo estoy muy preocupada por usted. Por su felicidad. Veo que pasa el tiempo y usted no consigue estar con el hombre que ama. Esa es mi desdicha. Sí. Sí, pero yo estoy más convencida que nunca que su felicidad está al lado del líder de los Pincheira. Quiero decir, del hombre al que usted ama. Por eso yo quería ofrecerme para contactarla con él. Dígame cómo ubicarlo y yo misma arreglaré una cita para que usted pueda verlo. Le insisto, Miguel, que mis diferencias con usted solo dicen relación con el trato que se le dio al capataz de Ortúzar. Si esas diferencias se agudizan, yo no le puedo garantizar que esta situación no se vuelva a repetir. Bueno, si eso sucede, podemos conversarlo civilizadamente. Y yo le puedo dar mi punto de vista como futuro abogado. Aquí las cosas no se resuelven así, Ignacio, y usted lo sabe muy bien. Nosotros nos enfrentamos día a día con la muerte. Y no es eso lo que precisamente me hace quedarme con ustedes. Dígame una cosa. ¿Usted se siente preparado para apretar el gatillo y matar a una persona? Si en un momento lo requiere. Tendría que estar en esa situación. Si me pregunta ahora, trataría de no hacerlo. Usted siempre ha mostrado una muy buena disponibilidad, Ignacio. Le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros. Pero la verdad es que su presencia en este lugar nos ha cargado muchos problemas. Ahora tuve que soportar que su hermana se quedara viviendo con nosotros contra la voluntad de todos mis hermanos. Le agradezco que haya aceptado. Ningún extraño había convivido con nosotros más de un día. Si teme que Rosario pueda delatarnos, está equivocado. Mi hermana sería incapaz de traicionar. Así es que puede estar tranquilo. Piénselo, hermana mía. Yo podría hablar con el líder de esa banda para que ustedes dos se vieran a espaldas de Martín. Eso es muy peligroso, hermana. Si Martín se llega a enterarnos, mataría a las dos. No. Martín jamás le va a hacer daño a usted. Recuerde que usted está esperando un hijo de él. ¿Qué le pasa, Matilde? Nada. Le agradezco mucho su preocupación. Pero es mejor que no intente nada. ¿Puedo hacerle una pregunta, Asunción? La que quiera, hermana mía. ¿Por qué ahora quiere que me acerque al líder de los Pincheira? Si hace algunas horas lo estaba juzgando por calomniar a Martín. Ya le he dicho que eso lo hago para no despertar sospechas. Porque no quiero que nadie sepa que yo la ayudo. No se dé por vencida, Matilde. Entienda que yo necesito verla feliz. Haberme enamorado de Miguel ya le ha causado muchos problemas a mi familia. Usted no tiene por qué sentirse culpable por eso. ¿Cómo no me voy a sentir culpable? Martín me aseguró que en cuanto nazca mi hijo me lo va a quitar. Y que nos va a echar a todas nosotras de la casa. No puede ser. No puede ser. ¿Estás segura? Sí. No. No. Martín no nos puede botar a la calle como si fuéramos perros. Yo no voy a permitir que eso ocurra. Se lo juro por lo más sagrado, hermana mía. Domingo. Madre, por favor, le ruego que no intervenga. Este es un asunto muy delicado y le pido que me deje actuar. Domingo. Hijo mío, tiga calma. Piensa en usted. Piensa en su salud. Usted está todavía convalesciente. Padre Antonio, dígale algo. Entiendo lo que debe estar sintiendo en este momento. Solo le pido, si en algo estima mi consejo, que no se deje arrastrar por la ira. Créame, padre, que no puedo estar más sereno. Yo estoy aquí porque mi deber es detener a Martín Nortuzar. Lo único que le pido es que considere que Martín ha sido muy, pero muy generoso con nosotros. Eso no disculpa su proceder, señora. No le haga caso a rumores infundados. Mi sobrino es una persona íntegra, Domingo. Puede ser. Buenas noches. ¿Qué hace aquí, Domingo? Domingo estaba esperándolo. Así veo. Me alegra verlo más repuesto, güey. Vamos al grano Martín. Esta no es una visita de cortesía, señor. ¿Ah, no? Yo pensé que venía a visitar a su familia y a sus hermanas, pues. Me imagino que está informado de los rumores que corren fuertemente en el pueblo. Por supuesto, pues. Yo estaba presente cuando esos hijos de perra devolvieron a mi capataz. Simplemente vengo a informarle que voy a iniciar la investigación partiendo por su capataz. Para ver si usted está involucrado en el crimen en contra de mi persona o no. Si es así, me voy a ver en la obligación de detenerlo y ponerlo en manos de la justicia, señor. ¡Suscríbete al canal!